Estas en busca de una solución, buscas y buscas y no la encuentras, aquí te traigo yo la solución. Deja la pichadera, sabe que el grito hace tiempo está llamándote. Lo que quiere es que te rinda a sus pies, te ama, sabe que le está esperando, te está esperando. Deja la pichadera, sabe que el grito hace tiempo está llamándote. Lo que quiere es que te rinda a sus pies, te ama, sabe que le está esperando, te está esperando. No sigas pichando, a la gente de este mundo están matando. El abuso sigue aumentando, te encuentras vacío, sin rumbo y dirección aumenta el frío de los corazones de todo el impío. Coge tan consejo pa' que llegues lejos, mírate en el espejo y mira tus reflejos. Y piensa en lo que quiere, todo lo puede lograr. La vida solo es una, tiempo que deja pichar. Tanto que busqué, tanto que busqué, pero nada yo encontré. Tanto que luché por tener lo mío, pero yo encontré que de nada me llené. Eh, eh, por eso busqué de él, él. Y me enseñó que él es fiel, él. Es tiempo que obedecer, todo es posible si tú lo puedes creer. Deja la picha ira, sabe que Cristo hace tiempo está llamándote. Lo que quiere es que te rinda ante a sus pies. Te ama, sabe que le está esperando, te está esperando. Deja la picha ira, sabe que Cristo hace tiempo está llamándote. Lo que quiere es que te rinda ante a sus pies. Te ama, sabe que le está esperando, te está esperando. Dice ser el duro, que tienes todo seguro, que sabes lo que es bueno para ti, pa' tu futuro. Papi te lo aseguro, si sigues en lo oscuro, te quemará el infierno, la verdad no la censuro. Con el camino estrecho, que va a hacerle provecho, Dios estará a tu lecho y estará satisfecho. Los verdaderos duros son los que van a llegar, olvídate los retos, tiempo que venga a probar. Pronto él vendrá, y todos los reinos de este mundo caerán, el oro y el dinero, nada valerá. Es tiempo que responda que el señor te cambiará, y nada te faltará, con su amor te cubrirá, no lo ignores más. Te aseguro que mi Dios no te fallará jamás. Deja la picha ira, sabes que el Cristo hace tiempo está llamándote. Lo que quiere que te rinda, ande a sus pies, te ama, sabes que él está esperándote, te está esperando. Deja la picha ira, sabes que el Cristo hace tiempo está llamándote. Lo que quiere que te rinda, ande a sus pies, te ama, sabes que él está esperándote, te está esperando. Hace mucho tiempo que con Dios dejarte hablar, tiempo que hagas caso que Dios te quiera ayudar. Aprobado todo, nada te puede llenar, Cristo es la solución que tanto desea encontrar. Hace mucho tiempo que con Dios dejarte hablar, tiempo que hagas caso que Dios te quiera ayudar. Aprobado todo, nada te puede llenar, Cristo es la solución que tanto desea encontrar. Deja la picha ira, sabes que el Cristo hace tiempo está llamándote. Lo que quiere que te rinda, ande a sus pies, te ama, sabes que él está esperándote, te está esperando. Deja la picha ira, sabes que el Cristo hace tiempo está llamándote. Lo que quiere que te rinda, ande a sus pies, te ama, sabes que él está esperándote, te está esperando. Capellán, Capellán Esta es la que hay Te está esperando Josh, DJ Dímelo, Jobeiro Esta pista está bien dura, ¿oíste, papi? Bloodline Records Dímelo, Jobeiro